Si tú no vuelves Se secarán todos los manos Y esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeño Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de gana No tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Oye Y son los cupidos, ¿no? Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba